Hola, ¿has escuchado el término interna de las cosas o IoT? Pues es un área de estudio donde busca conectar todos los dispositivos cotidianos al internet ¿Con dispositivos cotidianos a que nos referimos? Pues todo lo que nos rodea Imagínate un ambiente hospitalario donde todos los dispositivos médicos puedan estar conectados a una historia clínica electrónica Esto beneficiaría bastante al paciente Sí, esto es el internet de las cosas ¿Qué hay en el tema de la seguridad de la información en el internet de las cosas? Pues esto es algo muy delicado Pero afortunadamente nuestros investigadores están trabajando para hacerlo cada vez más seguro ¿Y cómo podría empezar en el mundo del internet de las cosas? Pues fácil, existen herramientas de programación de hardware de fácil acceso como Arduino Que te permite involucrarte en estos temas Eso es todo amigos, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!